Música 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 ¿Por qué teníamos que venir en tu cabrón carro? Por que no es de calle, papi. Y sabiendo que aquí pasa tantos guardias, vienes y grafite al jodio bonete. ¿Tú eres animal? ¿Cabrón? ¿Qué? ¿Tú no confías? Ni, ni... O sea, cabrón, relax. ¿Estás cagadito? Estás más embarrado, cabrón. ¡Bájate, cabrón! ¡Cabrón, no puse estas palabras, pistola! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Cabrón, 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 cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! Gracias.